Mirá como me acuerdo del camino hacia mi secta sin ver en el mapa, papá. Estoy ido. Estoy completamente ido. Estoy a otro Nebel. A otro Nebel. Uy, creo que la cagué. Creo que era por arriba. Vamos a ver si puedo llegar sin ver el mapa ni una sola vez. Yo creo que ya la recagué. Ah, no. Es por acá, por acá, por acá. Estoy ido. Estoy idóneo. Estoy irreal. Sectita. Llegaba re nazi. ¿Y este? ¿Quién sos la reconcha de tu madre? Bien puta. Te voy a matar a vos y a toda tu familia. ¿Quién carajo sos? Pará, no te quemés. Vos sos mi familia, pelotudo. Te vas a matar vos solo. ¿Quién sos? Ahí me ve bien. Ah, el mecánico, en bambié. ¿Qué haces? ¿Todo cheto, amigo? ¿Todo piola? Eh, Luciano, car. Tranquilo. Muchas gracias. ¿Qué onda? Perreque, todo bien, amigo. Vos, muchas gracias por esos tres meses, loco. La subí una locura. Perdón, estoy hablando con una neurona sola. Gracias, amigazo. ¿Una sola? Ahora sí. ¿Qué haces? Alto favoritismo. No te veo nunca por acá, eh, loco. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Por fin, tanto tiempo. Veníamos, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, qué lindo conjunto que tenés, eh. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, dale, un abrazo. Espera, espera que no encuentro. Ahí está. ¿Qué haces, hermano? ¿Todo bien? Tanto tiempo. No sabe la cantidad de autos que tengo para que me arregle, eh. Alto. Así, como para empezar. Como para empezar. No me la conté, amigo. Nunca veo tus autos. No, me la conté de esa manera. Bueno, a ver. Al final tenemos un mecánico al pedo en la secta. La puta madre. Sin ofenderte, eh. Tranca, tranca. Este no tiene ni rueda. Ah, no, este está bien. Menos mal, porque ni lo veía. No, no me la conté de esa manera. A ver, la titán. Es que creo que los autos importados como que no... ¿Me entendés? ¿Mi titán la ves? No. No, dale. Ahí está, 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 ahí está. Me voy a enojar porque te metí un tiro en la rodilla. Ah, te tenía que meter un tiro en la rodilla vos. ¿Por qué? Pues le pedí un tiro en la rodilla a todos los de la secta y me faltaste vos. ¿Pero por qué? Porque no estuvieron trabajando, viste, y... Yo trabajaba mientras no estuvo nadie, Gil. Bueno, vos me caes bien, así que no te voy a pegar un tiro en la rodilla. Dale. Aparte me está arreglando el auto y la sube. Voy norteño. Bueno, al norteño no estuvo trabajando, le pegué un tiro en cada rodilla, me hizo 4.000 brownies en una hora. Imaginate si no funciona el método. Me pillo. El método funciona. Vení en 5, te espero en 4. ¿Este mensaje es tuyo? No, para nada. Ah. Si crees, te espero así, pero bueno. Ahí está, guardala. A ver. Oh, alta titán, guacho. Hoy salimos a robar a todos los pibes en la titán, eh. ¡Wipi! A ver qué más tengo. Esta la tengo rica. A ver, a ver, a ver. No lo veo, eh. Tranqui, tranqui. Esa la veo, esa la veo. ¿Y esta la ves? ¿Cuál? Sí, esa sí. Uh, alta patente. Escuchame, ¿ves esta? A ver. A ver. Esa la ve. Esa la ve, ¿no? Pará que tengo que hacer algo para verla. ¿Sacar una lupa? ¿Sacar una lupa? Uh, mirá este auto. Con este vacilo. ¿Cuándo me va a regalar algo? Con este vacilo por la city. Rápido, rapidito. Mirá, subite. Voy a decir, pero ¿dónde me subo? No lo veo, aquí sé. ¿Cómo que no lo veo? Apretá la F. No, no. Si no lo veo, no puedo. ¿Pero qué tenés internet de Tucumán? No, tengo una mente de mierda. ¿Sabés que yo una vez fui a un hotel de Tucumán y quise subir un video? ¿Sabés cuánta hora me tiró? ¿Cuánto? En una gira que hice, ¿viste? ¿Soy youtuber o...? No, un video de narcotráfico quise subir. ¿Quién dijo que un video de YouTube? Ah, y no sé, dijiste subí un video y qué sé yo. ¿Y pero qué? ¿Por subir un video tengo que ser youtuber? ¿Cuánta gente sube videos a la red? Bueno, Instagram, Twitter, Twitter. Bueno, ¿sabés cuánto me tiró? ¿Sabés cuánto me tiró ahí en YouTube? Era el Whisper Challenge. Cinco horas. Era rey youtuber. No, ¿qué cinco horas? ¿Cinco horas me tiró a mi casa? No. No. Me tiró cuatro días y medio. No me la conté. Cuatro días y trece horas eran. Me lo acuerdo porque le había sacado una foto y todo. Lo había subido a la historia. Ah, además de algo a ver, ¿sos Instagramer? ¿Qué es Instagramer? No tenés que ver, no tenés que ver, no tenés que ver. No tenés Instagramer, la concha de tu madre que te mete cara de Grego Rossello, pelotudo. Escuchame, ¿cuándo me vas a regalar algo? Fui el primer integrante de la secta, fui el primero en llegar a hacer 3000 brownies. Y el primero en morir vas a hacer también. No me la conté, Paquito, por favor. Bueno, ahora te doy. ¿Crees que te la arregle? No, esa funca bien. Creo que tengo todo bien, ¿eh? Estoy al día, estoy al día. Y ese de ahí. Uy, saqué el mismo auto, soy un pajero. Ese agujerito está bien? ¿O le falta alguna tuerquita? No, pero el de tu mamá creo que estaba roto. Está muerta. Ya veo por qué. ¿Qué copias a mi ídolo? Ah, no me empujes. Uh, mi Roll Royce. Dale, tenés un Roll Royce, no me querés regalar nada. No tengo plata, no, no tengo plata. Capaz que no. Ah, pará. Con todo lo que te produzco. Creo que mi Tesla tengo roto, banca. ¿Cuál era mi Tesla? Ah, lo tengo confiscado a mi Tesla. Bueno, está bien, decime tu número de ID que te hago llevar un regalito. Pa' que no llores. A ver. Ay. Número de cuenta, 93. 93. El culo te llueve. Tomá. Avísame si te llego. Manca que estoy como remobólico hoy. No, amigo, muchas gracias. La verdad que... De nada, loco. Y espero que no pidas más nada. La concha de tu madre. Espero que no pidas más nada durante uno o dos anitos, eh. Para que te mando en serio. ¿93 era? Escuchame. ¿93? Sí, sí. Sí, 93. Cuando puedas, metete a la radio porque en cualquier momento me agarra un patatú. Conecto dos neuronas, imaginate. No me la conté, Paquito. ¿Vos querés que yo te la suqué? Comprale algo a tu señora. Andate de vacaciones, ¿ok? ¿Qué señora? Si no me quiere ni nadie. ¿Sabés lo que son 35.000 dólares? ¿Sabés lo que hago con eso? Con eso armé toda esta granja. Así que no rompá la pija, ¿ok? Arma otra granja pero que sea de coca. Pinta. ¿Vos me vas a sacar el negocio? ¡La concha de tu madre! ¿Vos me vas a sacar el negocio? Es invertir. Invertir para ganar. Yo voy a invertir en tu cabeza. ¿Vos querés ser tu propio jefe? Ya soy. Lo vi en uno de esos videos. Me dijeron, inviarte para ganar. Marketing digital, tú sabes. Yo entiendo, tú sabes. ¿Eso es un auto? ¿Acabo de escuchar un auto? Ya no pasa ningún auto, guacho. Está nuestra secta, la concha de su madre. Paso un auto y lo mato. Uh, cierto que soy tachero. Me siguen llegando la alerta de tachero. Amigo. Tú me lo haces fácil. Uh, creció María Becerra. ¿Cómo crece María? A ver. 948. Duki. ¿Cuántos grauni tenemos? 7.000. Oh, mierda que produjeron los muchachos, eh. Viste que solamente lo había que cagar a pedo. Viste que con un par de tiros en la rodilla se resuelve todo. ¿Cómo se llamaba el pelotudo del zorro ahora? Eh, ay, no me acuerdo el nombre. Nelson. Como Mandela, me tengo que acordar de Mandela. Tú me lo haces fácil. ¿Vieron que hay que disparar en la rodilla a los empleados para que trabajen? Ténganlo en cuenta. ¿Qué onda mi Rappi que no llega? ¿Tu Rappi? ¿Qué onda? Bancá que estoy viendo por dónde llega el Rappi. Uh, no. Dale, dale. Soy un boludo. Hace una hora me avisó que no tiene las papas. Estás medio gobir, eh. Sí, no sé si está viniendo. ¿Qué sé? Encima lo mandé a comprar un kiosco hacedora. Y todavía no vino. A ver, banca. A ver, banca. Me estaba hablando. Hace una hora me mandó, che, no están esas leyes. ¿Querés la otra? Y yo no me contesté, pobrecito. Lo recorré, amigo. ¿Pediste un Rappi para pedir unas papas? No, pedí como... ¿Para comprar unas papas? Pedí como Pringles, papa, ópera, alfajores. Pedí de todo. Ah, bueno. Ricky, Ricky, Ricky. Pero me mandó. Bueno, dime. No, 10 y cuarto me mandó. No tengo esas papas. Te puedo mandar a 95G. Yo le puse, obvio, mandá de esas ahora. A las 11 y cuarto, amigo. A este le tengo que dar mínimo 200, 400. Y un poquito de propina. 500 pesos de propina, amigo. Lo recorgué. No, yo creo que se fue a la mierda y va a ir otro. Un pedido en curso. No, hace una banda. Qué pajero que soy. ¿Cómo andas, Nelson? ¿Todo bien? Bien, todo bien acá. Hola Nelson, ¿cómo estás? Acá todo tranqui. Disculpame, que me salí un poco. Pasa que acá con la app de Rappi me vuelvo medio loco. No hay problema, papa. No hay problema. ¿Qué onda? ¿Lo viste bien de ahí el stock? Sí, sí. Nos estuvimos estoqueando un poco. ¿Cuántos brownies necesitabas? 3.000. Perfecto, perfecto. ¿Vas a pagar en negro? Todo negro, todo negro. Perfecto, porque ahora subió. En negro cada uno está 800 dólares. Cada uno. ¿En negro cada uno 800? Sí. No sé, hijo de puta. No sé, hijo de puta. No, mentira, mentira. Sí, igual que ayer. Ah, me cagué todo. Bueno, entonces eran 67 por cada uno, ¿no? Acá queda un cálculo mental rápido. Serían, sí, 67, multiplico, divido. Si hacemos, sí, 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 serían 201.000. Te lo dejo a 200.000. 200.000, 201.000. Estás cagando, estás cagando. A ver. Voy a ir por radio. ¿Cuántos salen los brownies, chicos? Los 3.000. A ver. 200.000, boludo. ¿Cuánto va a salir? Ah, no, pará, porque era 67.50 ahora que me hiciste acordar. Mirá, encima que te estaba, mirá, te estaba haciendo menos y vos pensando que te quiero cagar. Ahora te voy a coger todo. Me das 200.000. 500.000. Y me lo das todo. ¿Cuánto? No te redondeo nada. 200.000. Y no te redondeo nada. Hijo de puta. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Mandame ahí. Hago la tienda y caigo ahí con los pibes. Dale, bancá que voy a reunir a alguno porque estoy acá con uno solo. Dale, tranca, tranca, no me apuro. Dale. ¿Y cuánto dinero en negro había? Estamos haciendo rico dinero negro, eh. Creo que ya llegamos al medio millón con este. Ah, ya tenemos medio millón. Uy, 700. Listo, la re hicimos tan re trabajando. No sabés, no sabés cómo están trabajando de camello lo bala, boludo. De esto, el chabón piensa que somos socios, que están trabajando re bien, qué sé yo. Y en realidad lo tengo re de camello vendiéndolo grande por la ciudad, amigo. Pelotudo. ¿Qué es eso de balas? Nada, vos no escuchaste nada, eh. Vos no escuchaste nada. Un par de neuronas. Un par de neuronas me hablaron, pero viste como que no me acuerdo. Los balas. Una bandita acá que se creen muy pillos, amigo. Lo tengo de hijo. Lo tengo de camello. Eh, no le pasen eso a Zorro. ¿Qué le vas a ese K? Eh. No, igual, a ver. Por ejemplo, 180 por 2000. Che, ¿qué hacemos? Me aburro. Ahora vamos a tener que... Paquito, Paquito, Paquito. Te tengo que sacar una foto. Estoy haciendo un cuadro de la secta. Me muero. Sacame, sacame por todos lados. Te saco. Ellos, por ejemplo, del otro, que sacaron 120.000, vendieron todo a 360.000, amigo. O sea, ellos están sacando una banda de hitos. Para, hijo de puta. ¿Qué te quito? Ahí. Ahí estoy. ¿Estás lindo? No me cagué, eh. Está. Está precioso. No te rías. A ver, voy a llamar a puta a esta. ¿Qué puta? No, con todo respeto siempre. Llamá a los que estén de la secta en la ciudad, por favor. O mandó un mensaje ahí al Discord. Que lo solicita el jefe. Ahí voy. El jefe y la jefa china. Oh, la lechuguita de mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Preciosa, linda. Ay, mi amor. Que me tratas tan bien. Después de haberme tratado como el pico por mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué estás hablando ahora? Ah, no. Instalé una aplicación en Celu que contesta automáticamente los mensajes. Ah, entiendo. Y pasa que tengo tantos, viste, que... Nada, instalé ahí un bot. El Nike Bot. En WhatsApp. Instalé. Ya. Cuéntame, cuéntame. Eh, nada. Que por fin... ¿Te dignaste aparecer? Bueno, mirá. Primero que nada necesito que... Me corta. Encima me corta. Ah, le voy a meter. Tres tiros en cada rodillo, le voy a meter. Ah, bueno. Y ahora no atiende. Ah, me está llamando el paraguas. Es que cerca de mi casa... ¡Oh, hola! Pero si me llamaste vos, boludo. ¿Cómo puede ser que te agarre desprevenido si vos me llamaste? Ah, creo que marqué con el culo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, machetito? Ah, estar barrado. ¿Encontrarme en el casino? Parece que... Haber jugado unas fichitas. Manda ubicación, dale. Que te vas a buscar. Dale. Te espero. Te espero. Te espero. Te espero. Era re agresivo Venía la secta o terren con la piel Y la uso de funda para el arma con la que voy a matar A tu abuela No le cabía una Dale me aburro Escuchame, ahora viene lechuga Necesito que la recibas y le cortes la piel con un cuchillo Y me hagas una funda para el arma Yo voy a buscar al machete Ahora vamos a tener que entregar una braunis Pasé un cuchillo, no tengo Ha sido una funda para el arma Con la que iba a matar a la abuela Pará, Paquito, no era por ahí Amigo, te van a hacer un hilo en Twitter No me abre el garage No me abre el garage El Rappi me contestó un mensaje Y si te saca el micrófono del culo Por ahí se te escucha ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, este Rappi no va a venir más, boludo ¿Cómo voy a colgar una hora al Rappi, amigo? No puedo ser tan pete Concha de mi madre Hola Sí, te escucho, pará ¿Dónde está mi bofe? Yo te saco, si querés Tranqui, tranqui, ahí saco la bofe ¿Querés que te acompañe? Tengo miedo Que me violen Pero tenés que esperar a Lechuga Para arrancarle la piel Que quiero hacerme una funda Para mi arma con esa piel Y después ir a matar a la abuela De Lechuga con esa arma ¿Vos querés que lo haga? Yo lo hago No me cabe ninguna O sea, yo necesito que vos hagas la funda Apenas venga Lechuga La garrá y le decís Permiso, tengo que hacer una funda Me mandó el jefe Ok Ok ¿Por qué no sale esto? ¿Me prestá una moto? Para, gordo funda de chorizo ¡Oh, y salieron treinta! Salieron para elegir, mirá Me elijo esta Va que me mandaron dos notificaciones Más de rápida, eh Hola, soy tu personal shopper Y voy a cuidar tu pedido Estoy aquí para ayudarte Así que no dudes en escribirme Si necesitas algo Comenzaré a elegir tus productos Perfecto, gracias Ah, yo no colgué al Rappi Colgué al quiosquero Ah, si el quiosquero está ahí sentado Arracándose la bola todo el día Claro, cuando pedís en kiosco Primero el quiosquero Tiene que preparar todo el pedido Y ahí avisarle al Rappi Que vaya a buscarlo Ya está No pasa nada, entonces Falsa alarma, muchachos No le da dos pesos de propina No, mentira Regil ¿Por qué? ¿Por qué? Regato Tú me lo haces fácil Ey Atajo Basta, demente Nunca te salen bien los atajos Tú cállate No quiero volver a discutir contigo Demente Pará que me está hablando el Rappi otra vez ¿Qué hice? Y me queda Una Sedenap Pepsi tengo solo una Y me queda una Sedenap Uh, es horrible La Sedenap ¿Va dónde la spray? Bueno, manda La Seden Dale Perfecto El otro día vi un clip de Elite Killa Que tiró un alien verde Uh, uh, perdón Y le salió verde, amigo Ahí está el boludo de machete ¿Hola? ¿Dónde está el boludo de machete? Ahí está Haciendo un poco de yoga ¿Haciendo un poco de yoga? Hola 70 K de una ganó Qué hijo de puta ¿Cómo va, machetín? Ah, está ranky ¿Todo bien? No sabe lo que pasó ¿Qué pasó? Ah, espera Le cuento en el camino Cuéntenme, vamos Ah, resulta que Eddy Recuerda ¿Lo dejé de escuchar? ¿Hola? Ahora te escucho Resulta que Eddy ¿Recuerda a Eddy? ¿Eddy? ¿El de...? ¿El de...? ¿El de...? ¿El de la camperra? Sí, sé quién es Eddy, boludo ¿El de Kila? El de lo único El... Ah, tuvo una cita Uh, ¿con quién? ¿Con tu mamá? Ah, Chiquisierra No Le ofrecí, perro Me dijo No, no Me gustan vivas Ah, ok No es como yo, entonces ¿Y qué pasó? Estuve como una hora Estuando de auto Fue horrible ¿Una hora? No podía respirar ¿Una hora dentro del auto? Claro ¿Por qué? Porque me dijo que lo acompañe A ver qué carajo pasaba O sea, te dijo que lo acompañes a una cita Claro Querría asegurarse que todo salga bien Así que Me metí al baúl Y empecé a... A hacer ruidos de auto Como... ¡Meh! ¿Eso no es como de huella? ¡Uh! ¡Uh! Ah, ruidos de auto ¿Pero cómo son los autos en Paraguay del Norte? Cuatro patas Increíble Pero creo que acá no son los autos como allá, ¿eh? Ah, no ¿Y cómo son? No entiendo Amigo, ¿soy el motocross en persona o me parece? Decímelo vos Ah, en mi... Porque yo creo que soy el motocross en persona En mi vista no, perro En mi vista ya debería estar muerto Yo creo que en mi vista deberían llamarme motocrossquito Desde ahora en vez de paquito Creo, en mi vista Ah, en mi vista chotocross Ah, suena como una comida, ¿eh? Que me comería Se me antoja Oh, amigo Estoy a full Oh, ahí está la lechuga Escuchame A la lechuga le tenemos que... Le tenemos que arrancar la piel Y tenemos que hacer una funda con un arma Después... Para un arma Después con esa arma vamos a matar a su abuela ¿De quién? De lechuga Vení, subite Ah, gusta Vamos Arrancale vos la piel Perra, espera Déjame Está bien Eh, arreglame la moto, la concha de tu madre Arreglale la moto, la concha de tu madre Por favor Por favor y gracias, machete Por favor y gracias, machete Eh ¿Por qué te cortaste el pelo, eh? No 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 No, no, machete, no ¿Cómo le vas a pegar porque... Perdón, me dijiste ¿Pero cómo le vas a pegar porque se cortó el pelo? Pedíle perdón Sí, perdón Machete, machete, machete Perdón No, pero no le pegué Perra, me dijo Perra Tu rapi llegará en 60 minutos El Kiyoko está a 5 cuadras Voy a parar de pegarme, es todo lo que les pido No, te quiero pedir disculpas Machete, machete, te tengo sacado una foto, vení Sí ¿Por qué? Van acá Primero que voy a guardar la moto Machete, machete, vení Sacate los lentes Choca ahí, mira, choca ¿Qué está haciendo el mecánico con la foto de todo, amigo? Sí, por fin, sí Mira, pedazo de perquín, hijo de la comemoco Respetame, conchetumare O voy, toda tu familia Se han cortado la ágila, conchetumare ¿Me entendí? ¿Lechuga? Sí, dime Disculpame, vení ¿Qué te quito ahí? ¡La foto, dale! Puede ser ¿Qué te quito? Que vos me mandaste Mira, pedazo de perquín, hijo de la comemoco Respetame, conchetumare O voy, toda tu familia Se han cortado la ágila, conchetumare ¿Me entendí? Puede que me haya mandado eso Sí Pilotudo ¿Pero cómo me va a mandar eso? Porque me pareció A ver Puede ser que tú me mandaste A ver Vení a la secta, te arranco la piel Y la uso de funda para el arma Que te voy a matar a tu abuela Bueno, ahora sí, dale ¿Puede ser que tú me mandaste eso? Te dije que te he instalado en Nightbox Sí, pero ¿cómo? Yo no acepto esos comentarios Machete Machete Pero agarratela con el like No conmigo No, mentira, mentira Bueno, bueno Machete ¿Condigo cuánto? Por eso respondí ¿Qué? Respondí en like ¿Vos sos boludo que le pasara foto y todo tu dato a un desconocido? Perro ¿Cómo que desconocido? Pará que le estoy haciendo mal viajar a Machete, boludo ¿Cómo que? Ya la cagaste, pelotudo Pará, ¿cómo que desconocido? ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? No Uff, qué mala posición Debo decirlo ¿La borrás? ¿O me la mandás al menos? Sí, sí, sí Ahora ¿Por qué todos andamos así? Ahora te van a hacer secado, boludo ¿Cómo que se cae? ¿Cómo que se cae? Perrame un segundito que tengo que poner barra de su render Es de la mafia, este loco ¡Noooo! ¡Noooo! Escuchame, Machete Vení, Lechuga Machete ¿Qué? ¿Cuál es la misión que tenemos para Lechuga? ¿Qué te conté hace un rato? ¿Por qué tiene una misión? Te arrancaremos a piel ¿Y para qué? Para una funda de arma ¿Y qué vamos a hacer con esa arma? Así es Escuchaste bien Buenas noticias Tendremos armas Va, vos no Nosotros ¿Y qué vamos a hacer con el arma? ¿Qué vamos a hacer con el arma? Matar a la abuela ¡Ah! Morrerá tu abuela Buenas noticias ¡Buenas noticias! ¡Abuela muerta! ¡Abuela! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! Ah, no, pará Es cierto que tengo la multa del policía ¡Buenas noticias! Porque en otra vida soy policía Y cambié el blind por ser policía Me gusta tu panochas Y tus letas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me encanta tu abuela Y tu pieles Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loto Que el placer Me venga A ver Barra Du Nuestro amo Ya se fue a su trabajo Observa la piel de Lechuga Pensante ¿Qué pasa, Paquito? Tiene linda piel, ¿eh? Sí Disculpame No, no, no Esto no es acoso laboral Ni nada, solamente quiero Chocar el codo Sí Quiero ver si Me dile la piel Quiero ver si es una piel suave Para aportar un arma A ver Me dile la piel Me dile la piel Me dile la piel Buena piel para una funda de arma, ¿eh? Buena piel, ¿eh? Increíble Buena piel Una locura A ver, esperra ¿Cuánto decís que necesitamos de piel para una funda? Yo creo que si agarramos del hombro Siete metros Hasta el codo Siete metros de piel No, mira, fíjate mi tatuaje A ver Es el espacio de mi tatuaje Ahí va, ¿eh? No estás atuado en mi visión, ¿eh? Eso, dale, dale La pierna Lávame la pierna La pierna La pierna Ahí Ahí La derecha, la derecha Eso, eso Limpiar ahí Le sacamos entonces Desde el talón Hasta la rodilla De las dos piernas Y después del hombro Al codo De los dos brazos Yo creo que con eso no alcanza Ah, más piel Quiero arrasarnos un sillón nuevo Oh, ya comprendo Ah, un sillón también Sí, puede ser Puede ser De la espalda puede ser, ¿no? ¿Cómo le va? Ah Ya, déjense Espera, espera Era una broma Ay, sí, saca su ar No saca su ar Era una broma 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 Era mentira Son elegidas La mentira La elegida No nos matarrás Escuchame Está buena la alarma que tengo Lo único que me falta es una funda ¿Qué es la funda de mi chorizo? Sirve, eh Yo soy judío Así que Yo la probé De todas formas Me la iban a cortar Escuchen Hablando posta Vamos a tener que hacer una entrega de Brownie ahora Somos lo único que estamos Hay más gente de la secta Mandaron un mensaje ahí en el Discord En el Discord En el Discord Que reo que acabo de romper la cuarta pared Reite bien Pajera de mierda Reite bien Deja reírme Pankin, pankin Que tengo que decirle algo ¡Gracias! 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 es que sirvo de sirvo de supervisores Ah, el capataz Dios mío, Dios mío Ay, no te he hecho la radio, por favor ¿Hay alguien más aparte de ustedes? Sí, lechuga Pero si lechuga está acá ¿Qué te pasó en el pelo, lechuga? Bueno, me lo tuve que cortar Vino el faraón y le dijo Me vengo Pero ¿por qué te lo tuite? Matalo, matalo, seré pecado ¿Cómo que peca? Un pecacito ¿Qué es, peca? ¿Que tenés pecas? Ah, paca Pará, que quiero que lechuga me iba ¿Por qué se cortó el pelo sin mi orden? ¿Qué era? ¿El padre? Lechuga Está mal que hagas esas cosas Sin consultárselo a un hombre ¿Cómo que sin tu orden? No, 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 no es por ahí Machete Para, para Machete ¿Qué hablamos de eso? Loco Va a venir una pandilla A comprar brownie Y nosotros ¿Qué te pasó, machete? Ya, me llevo a lechuga Chau Chau Y bueno ¿Qué va a suceder hoy día? Nada Vamos a hacer la funda primero Y después tenemos que comprar unos brownies No, hay que vender ¿Qué vamos a comprar si lo hacemos nosotros? ¿Comprar? Me tengo ¿Cuál? Escuchame Por casualidad Me escuchas muy fuerte No, te escucho bien ¿Qué le pasa a tu pelo? ¡Oh! Eres muy abuebona No, me quedó Pero sale, po Sale, sale Amigo, ¿cómo me morí si tenía toda la vida? ¿Cómo me morí así, boludo? ¿Cómo me morí así, amigo? Sí, sí Tenía la vida entera Vamos a la granja Vamos a la granja Que está machete ahí Tengo que llevarlo al hospital Vamos a la granja Vamos a la granja Lo lleva machete What the fuck? La hueá dura, conche tu mare El árbol Árbol Conche tu mare La hueá dura Ese árbol Conche su mare ¿Qué hace? ¿No es que hay una casa ahí? ¿Qué hace? Amigo ¿Por qué estamos tan pelotudos En este stream, amigo? Agustina Agustina ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tengo ni la menor idea ¿Qué hace? ¿Cómo hacerlo? Mi usuario de Twitch es Agustina 20 Agustina, gracias por eso 100 bits ¿Qué crees? ¿Qué miste cara de Papá Noel Que te iba a regalar una sub? Regi Dale Ah, hoy estoy muy estúpido Perdón Eh, mirala, mirala Creo que Creo que en realidad en su cámara Está yendo al hospital, amigo Pero yo la veo así Mirala Mirala Falta nos estaría haciendo un mecánico, eh Bueno, yo soy mecánica ¿Qué te ríeste? Necesitamos un mecánico Eh, hay menos de dos doctores Llevanme ahí a Sandy, dale Cállate, güey Lo muerto, no No No, no, güey No Vamos a Vamos a Vamos a Sandy Algo me dice de ir a Sandy ¿Por qué está tirando nafta? Me parece que algo me dice de ir a Sandy Es una intuición Vos voy viendo el stream Ya, me amo, ya Caramba Ay, el weón No, no No tiene pulso Era un CK el chabón Así, un CK No, no, no ¿Cómo que no tiene pulso? ¿Qué? Se había dado re fuerte Se habría dislocado El cuello Contra el árbol F Era re choto El CK de De Paquito Paquito Igual no sería muy gracioso Que sea un CK Y corte todo Y corte todo y digan ¿Pero cómo murió? Se chocó contra un árbol Ahora que lo pienso No sería el peor CK Sería el mejor amigo Sería el mejor CK de todos De todo el server Re inesperado Listo, amigo Se calla Ya está Decidido De ahora se rolea con Nisman Nada más No, no es Como todo vamos acaso estas demente todo estará bien todo estará bien todo va a salir bien todo va a salir Oye, pelado cornudo, ¿cómo estás? ¿Quieres droga, doctor? Sí, quiero merca. Tome. Dime si todo se va a la F. Ofreciendo drogas. Mientras lo curaban. Tome, doctor. Muchas gracias. Espero lo disfrute. Adiós. Adiós, idiota. Adiós, idiotas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo encerrar a mi moto? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Oh, no. Oh, basta, weón ¿Qué pasa acá? Ahora sí Y se despertaba con un arma Oh, ¿qué me pasó? ¿Y por qué tengo tan poca vida? ¡Se me acaban de curar! Amigo ¿Qué? ¿Por qué si hay gallina? Vamos a curar otra vez Buenas, ¿cómo andan? Me dura un poco la cabeza Tomo un poco de droga ya que estamos Oh Nah, no fumo eso Ahora no lo fuma, ¿no? Piazo de gato ¿Vos crees? Bueno, está bien, no lo fumes Está bien, perfecto Pero no me hables de esa manera Este stream va a ser solo en el hospital No, no, gente Ya está, ya me calmé Ya me calmé Me voy Ya aún no aprendí a madre Que no se podía ir Mientras estaba sanando Ahora vamos a quedarnos A ver si me vuelvo a bajar la vida Ya me mato Vamos a esperar Sanando Sanando Mhm hola 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 que me pasó estoy en el hospital no entiendo nada que me pasó ay mira te cuento estábamos en el club de bar de gays y un chico te penetró tan fuerte que te caíste así hiciste hola cerra el orto machete ¿se encuentra bien? necesito algo para comer ah mierda justamente tengo unos... ah espera no sé si le va a gustar si lo cocinó tu vieja seguro me gusta no lo hice yo perro compartes a mi vieja ay ¿qué es? tomá sanguchito de mamá a ver literalmente uh eh ¿dónde sacaste esta delicia? mmm uy lo que sabe tu mamá ¿dónde puedo comprar eso? ¿dónde puedo comprar eso? pónganse rojo muchachos estamos en el hospital no quiero hola Nelson eh... ¿3.000 entonces? claro 3.000 ahí brownies dale en 5 te mando ubicación así te venía a buscarlo dale perfecto me gusta me gusta eh ¿dónde está la lechuga y la otra moto? ¿qué? no dale 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 bájate vayan a la granja vamos machete bueno vamos a la granja cargalo al machete cargalo 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 los esperro carguenme por favor no a mi no boludo es que no boludo eh jajaja 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 manda a la granja la lechuga la concha de tu madre sí 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 voy 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 es que no jajaja 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 ¿cómo hago esto? nunca han manejado con los topillos atajo tan de frente me voy a chocar pero no me baja la vida y después me baja toda junta sin marreado sin marreado no nada la concha de su madre que mierda pasa con la vida hoy mando ticket banken que carrajo acaba de pasar nooooo vamos vamos banken banken que mando un ticket boludo porque la vida está re mal dejalo ahí dejalo ahí dejalo ahí está re bugueada la vida boludo no sé qué le pasa que es el fiambre y los panes y vos sos el fiambre salame re gracioso hijo de puta el de resto no me gustó viejo pa 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 ah nunca me gustó don no me la conté no me la conté pero amigo tengo la vida como toda a full y después de repente la tengo toda baja no sé qué onda mientras le voy a preguntar al chinito si entra cerra el RCP PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 listo gracias oh me vengo eh a ustedes la vida la tienen bien boludo porque a mi me o sea no me saca nada no 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 me refiero a eso si no la tienen media bugueada porque si no tengo que quittear y me pare y un poquito eh como que me baja muy rápido o sea como que con un golpecito te baja toda O si no, te pegan y no te baja nada Sí Ah, ok, ok, estamos todos en la misma Che, escúchame, ¿tenemos que hacer la entrega? Yo dos y media me tengo que ir a chupar pitos de nenes chiquitos No, no, va, ¿hasta qué pasa hoy? ¡La puta madre! Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Qué no se puede? Escúchame ¿Qué le pasa? ¿A quién le gusta tu pan, no, chas? ¿A quién hay que hacerle la entrega? Oye, no, le tenés que pedir permiso a un hombre Hoy entré con otro Que cocinó a la madre ¿Qué mierda le pasa hoy, muchachos? Están bien, necesitan un psicólogo Vamos a tener que buscar un psicólogo para la secta Algo de eso, creo Yo tengo una chica médica Yo la tengo chica Es una cosa médica Yo la tengo chica Es una cosa inmétrica Escuchen, pará, 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 seamos serios por una vez en la vida Me estás llamando Mohamed Te voy a arrancar la piel y la voy a usar de silla, hijo de puta Voy a agarrar y voy a encuerar todas mis sillas con tu piel Si no estás en la secta en dos minutos Ahí me dijo amablemente Mohamed que viene para acá Y lechuga también Así que... Ok, aquí hay que hacerle la entrega ¿Hicimos la entrega? Sí, necesitamos entregar 3000 brownies Cada uno quiero que saque un auto y lo acomode ahí Ok Ah, tener que ir a confiscados La concha de tu madre, machete, hijo de mil puta Agarrá esa moto, anda confiscado y volvé con un auto ¿Y la moto? Ya Ahí Ah, está bien ¿A dónde me pone el auto? ¿Vos tenés un problema en la cabeza? Obviamente un tiro en cada rodilla ¿Por qué? Trataba de mal al exagón Mi auto, gato ¿Me escuchabas, Paquito? Sí ¿Podríamos encargar 1000 más? O sea, 4000 y sí, boludo Claro Ok De una, de una Esa, es esa, es esa, compa Esa, es esa, me encanta Me encanta la pija Sí Mientras que no se dé cuenta, Bowie Que estamos desastabilizando La economía del server Todo bien, bancá que te va el cálculo ¿Qué? ¿Y? ¿Y? ¿Cómo? Que serían 270 ¿Qué no escuchás? Ah, joya, dale, dale Mándame, güey, que estamos ya No, bancame Bancame 5 Que tengo un descontrol acá Con los muchachos de la secta Están todos en cualquiera Pero... 5 minutos Te mando, Bowie Dale, dale, joya ¿Qué? ¿Qué? Estoy bien, estoy bien No me pasó nada Estoy bien Vos sos el Virgo Máximo, ¿no? Si ni lo toqué No pasé ni cerca No pasé ni cerca No pasé ni cerca ¿Me podés arreglar el auto? ¿Qué pasa aquí? No sé No sé si puedo, eh ¿No lo podés confiscar o algo Con tus poderes mecánicos? Por el amor de Alas ¿Qué carajos ocurrió aquí? Vos, Alas Guardá la moto Y sacá un auto ¿Qué? ¿Qué pasa? Uy, lo va a intentar dar vuelta Concha de tu madre Hola ¿Qué pasó? ¿Podrías Eh Tramitarme Unos manguitos Como dirían en tu país? Pásame ID Dale ¿Cómo que ID? Que me pases ¡Ah! Que me pases tu banco ¡Ah, claro! Ahí está Pónemelo ahí en fila No, van acá, van acá Ahí está, cheto Arreglámelo, arreglámelo Arreglámelo Está re mal El de 5 hoy, amigo Ponelo ahí al lado De lo demás Moja Tenemos 300 600 900 ¿Y lechuga? ¿Dónde está? Ya empezamos otra vez Con los números Que me marean Tiro la rodilla Mojame Ya voy Fue culeado Ya voy Mirá Tu piel Me está tentando hoy No hagas Que agarre Y adorne Toda mi casa Con tu piel Ponga un dedito Ahí colgado En el árbol de navidad Que tengo Pongo un ojo Como guirnalda Y como estrella Pongo tus huesos ¿Ok? Vení a la secta Si tenés otro auto Sácalo, moja Si tenés otro auto Sácalo, meca Uy, la transferencia 135 35 Mirá que llegó Que felicidad me va a ver a Lechuga Esta es pasco ¿Cómo va a Lechuga? Buena Lechuga, escuchame ¿Tenés auto? Si, si Bueno, guardá la moto Y sacá un auto Y estacionámelo por acá Cerca de estos Es que esa moto No es mía, no sé Bueno, dale Sacá un Un autito ¿Qué pasó Vamos a tener que hacer Una entrega grande De brownies Hola vergas Si tenemos 300 brownies Por auto Son 300 600 900 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 No puedo No, pero En todos En todos entran 300 Amigo, en todos entran 300 No importa lo grande que sea Ah, pasa que en este Tengo cositas Ah, ok, 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 ok Bájese, lechuguites Dime Si, si, está lleno Como mi culo No veo el caracho No, por ser que ¿No tenés auto Lechuga? Te estoy diciendo Que no veo el caracho No puedo sacarlo Porque un saco wea ¿Está confiscado? No Verga Permiso Te estoy diciendo Está bien, lechuga ¿Qué me está diciendo, lechuga? No te escucho No, no empiecen a pegar No empiecen a pegar No empiecen a pegar No empiecen a pegar ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? ¿Me escucháis bien ahora o no? Sí, sí, sí Ahora sí, ahora sí ¿Qué pasó con tu auto? Ya, que te estoy diciendo Que un saco wea ¡Oh, oh, oh! Kilian Eh... Eh... Me pegó mientras estaba Guardando mi moto Entonces no puedo sacar No puedo ver la wea No puedo ver Ah, ok, ok Bueno, tenemos Uno, dos, tres, cuatro Déjenme pensar, ¿ok? Déjenme pensar Si quieres saco otro autito, ¿eh? 300, 600 900 1100 1200 1300 Uy ¿Y este quién es? Estacionalo por ahí, maché Vaya al lado del otro Recián tiró 100 bits Gracias, Recián ¿Y este? ¿Y este quién es? ¿Por qué te tatuates? No, para Esta ¿Por qué te pintates? Esta no es Sasha ¿Cómo que es Sasha? ¿No tiene teta? No, no tiene teta Me encanta tu panocha ¿Eh? ¿Tienes teta? Yo creo que es el norteño Ah Buenas Norte Norte Saca un auto Norte ¿Cómo anda? Mi bebote hermoso No, no tiene teta ¿Recibió mi mensaje? Sí tiene Buenas teta, Norte Buenas teta, Norte Buenas teta, Norte Cuidado, cuidado No, no tengo teta Uy, ya me dejó Rengo La concha de mi madre ¿Qué haces? Saca un auto Norte ¿Le haces mi mensaje? Ahí leo Le haces Le haces mi mensaje No quiero saltar Paco 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 Sí, pero ¿Qué rol es Paco? Te contesté el mensaje Ah, recién entró A ver cuánto entra en esta mierda Cuidado, cuidado No pasa nada ¿Quieren usar esta? Dale A ver, dejame hacer el cálculo entonces Son Paco 600 900 1100 1200 Pará, me estoy reperdiendo Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete auto por 300 Siete por 300 El que no salta Paco Acá tengo un auto más, eh 100 1800 El que no salta es Paco Paco 1800 con todos estos autos A ver, es perra, es perra No, 2100, burro El que no salta es Paco Ah, perro En mi auto, en mi auto entran 400 Eh, eh, ¿dónde pongo esto? Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ok Con ese sí Dejala ahí, dejala ahí, dejala ahí Entonces tenemos 2100 Y somos uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco por 200 Ah, mira, sabe contar Es perra, una pregunta ¿Por qué a mí, mi calculadora Me da 210.000? Y 210.000, no 2100 Sería 3100 No, me da 210.000 No se venía a usar calculadores Perra, me dijeron que haga 300 por 700 Muchachos, escúchame, escúchame, escúchame Tienen los huevos, lleno todo Vamos Eh, vamos a llenar los autos, ¿ok? Vamos adentro, sacamos 200 Venimos, llenamos los autos, dale Dale, lleno El que tiene más lugar en el auto me avisa Una vez que llenemos todos los autos Vamos a ver cuántos Cuántos tenemos Eh... Ah, permiso 101 ¿Botiquín? ¿Alguien tiene botiquín? Casi Estoy quemada soy ¿Qué fe tiene botiquín o no? No, perrito Dejen de pegarse Aparte de llevar los 300 en el baúl ¿Podemos llevar 200 más encima? Sí, 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 es la idea, es la idea Todo lo que entra en el baúl Por ahí entran más Y pónganse toda la ropa de la secta, please Toma, toma Guarda tú Que yo no tengo auto Perfecto Upa, creo que acá entran 100 más, ¿no? Ah, claro 300 Soy un pelotudo Uh, acá entran una banda Acá entran 500, creo O no entra una verga No, no entra ni uno Ay, no entiendo Esto de capacidad 0.0, 5.0 ¿Por qué no entra nada en este? Jefe, le hago una consulta Toma, toma, toma Tiene... Oxígeno Ah, dame un botiquín, por favor No, tú no ¿Quién está en el que dice no? Dios, sí se no No, creo que no Creo que hay en el baúl Quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto Quédate quieto Ah, 30 Pará, pero no me va a poder dar Ah, no te puedo No te puedo dar Mancá, tengo que guardar esta mierda Que no le entra ni uno Voy a sacar otro Pónganse la ropa De la secta No, no entran 50 Entran 5, gente Malardo Amigo, ¿qué onda el de 5 hoy? Lechua, anda bucama a Brownie Sí tengo, sí tengo Pero te tengo que pasártelo Toma, toma Pásamelo, pásamelo Listo Ya tengo todo ¿Y quién es el que está allá con la moto? Esperen, voy a cargar un afta ¿Para qué fue a cargar nafta, amigo? Tiene todo 5 años, amigo No entiendo para qué fue a cargar nafta Si tenemos que dejar ahí la... Si tenemos que dejar ahí los autos No lo tenemos que llevar a ningún lado A ver si entra algo en la guantera ¿70? Ah, son literal 70 Igual... Ah no 0.0 ¿Pero cómo 70? ¿No deberían entrar? ¿O entran literalmente 70? Bah, yo no entiendo esta auto de mierda Eh... Eh, lechuga, voy al final ¿Me tengo que vestir así? ¿Pudiste verlo? ¿Me tengo que vestir así? ¿Puedes verlo de la secta al final? Sí, sí ¿La ropa? Ah, dale, dale Pónganse toda la ropa de la secta Ya, espera Ropa de la secta, norteño Paquito, Paquito, Paquito Ropa de la secta, bachete Adivina a quién la tiene que comprar de vuelta No, alto, pelotudo Tira la rodilla, tira la rodilla No, no peguen, no peguen No peguen, no peguen No peguen Está por morir, está por morir Uf, no tengo mi maja Uy, ¿no tenés otro? No Lo guardé porque yo sabía que me iba a quedar Presiento Me voy a... ¿Quién va en cada auto? Esperen No tenemos que ir No tenemos que ir a ningún lado Ellos van a venir Ah, vienen aquí Por eso no sé para qué fuiste a Cos ¿Vos tenés la ropa, Mohamed, de la secta? Sí, sí ¿Me la pongo? Sí, ponétela Vos, norte, también La ropa de la secta Sí, jefe Le hago una pregunta Con respecto a la ropa Sí ¿Puede agregar usted En cada casa Un coso para ponerse la máscara? O sea Para comprar ropa No, no se puede No, imposible ¿No es el que tiene usted en la casa? Sí, pero es... Porque yo soy... ¿Vos sabés quién soy yo? Tengo un problema ¿Pero ese no se puede poner en las otras casas? Tengo un problema ¿Qué te pasa? ¿Eso no lo tienen? ¿Por aquí? No me funciona Necesitar arreglar mi... Es que por eso los botones Voy a poner la ropa Yo te lo arreglo, estúpido ¿Cuál es? ¿Pero si me mandé a ubicación? Yo te lo arreglé Ah, en serio Voy a arreglar esto rápido Sí Gracias De nada No tengo la ropa Tranqui, tranqui, tranqui Quedate Bueno, qué... Uy, la puta madre Quédense, no importa Ya fue, no importa No importa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédense, quédense todos así quietos Ah, iba a comprar ropa No, pero... Vengan todos acá, vengan todos acá Vengan todos acá Vengan todos acá Vengan todos acá ¿Todos están seguros que sus autos tienen 300 brownies? Sí Sí ¿Todos tienen 200 brownies encima? Claro Ok, déjeme hacer el cálculo otra vez para no perderme Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autos Eso significa... Me cuesta, eh 7 por 3, 18 Se han perdido 21 O sea, 2, 100 Más 1, 3, 100 Tenemos 2, 100 Sí, nosotros tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 O sea, tenemos 3, 100 en total No ve que ya te hice la cuenta, flaco Escuchame, tenemos que sacar... No, si no, pará Voy a cuarto de primaria y lo hice más rápido que vos ¿Qué tenemos que sacar? A ver Pará, porque no... ¡Me pegas del hortos! Porque somos 6, boludo ¿Y este? Yo saqué 2 autos, ah Uh, bueno, pero con tus... No se peguen, no se peguen, no se peguen No se peguen, no se peguen Vos... Pará, he re perdido la puta madre Me estresa esto Eh, vos norteño ¿Vos tenés 200 brownies encima? Tengo 200 encima y 300 en el autito este Perfecto, entonces tenemos... Eh... 7 por 3, 21 A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tenemos 3, 300 tenemos 3, 300 porque somos 6 Ah, bueno, 3, 300 No, no, pero hay un auto... Hay 7 autos Ya hicimos... 7 autos son... 3 por... 2, 100 3 por 7... 2, 100 Más nosotros son... 3, 300 3, 300, listo Perfecto, entonces faltan... ¿Cuánto necesitan? Pará, faltan... 700 Faltan 700 7, 8, 9, 6 Pará, no, no, paren No, vayan a ningún lado No, no, vení para acá Che, ¿te cuesta para que esto termine la secundaria? Después de darle todo lo que tenemos encima Y porque si ustedes se están pegando No se quedan quietos Eh, me voy a cambiar la ropa Uh, me voy a cargar el guy No se quedan quietos Ay, yo me voy para acá Yo me voy para allá La concha de su madre Bolido, para ese nene Mirá que yo no la termine Y me la hago más rápido Y la cuento, me parece Parece nene, boludo No le faltes el respeto Al padre Pará Ahí quien quiere morir acá Pará, pará, pará Después de que todo De que le damos todo lo que tenemos encima Vamos todos adentros Yo agarro 200 Y ustedes agarran 100 cada uno Adentros? Que serían los últimos 700 ¿Entienden? Ok, ya voy a llamar ¿Se entendió? Después de darle todo lo del auto Y todo lo que tenemos encima Entramos a buscar Ustedes todos 100 Y yo 200 Máscara, máscara, máscara Máscara, máscara No, si la conocen Si ya conocen nuestras carras Ah, ya no está Claro, cara de pingas Yo no que estuve, perdón Disculpe, me soy Ya estamos, ya estamos ¿Te acordás dónde está La secta? La secta, la granja Si Voy para allá Dale, vengan para acá Ok, ya están viniendo Muchachos Me la hago lo que quieras Rascarram Me va a hacer lo que quiere Eh, mira todo lo que estamos Lo de secta Encima no está el chino Que es el que más guiamos Estamos ríen ¿Cómo que me haces ¿Qué? ¿No lo odiamos? Ah, listo Ah, solo llegó Ah, no Hola, verga ¿Quién quiere porras? ¿Eso no era un nepe? Ahora es una purrís Pónganse todos acá en guardia Así damos una buena impresión Yo adelante porque soy el jefe Y usted atrás ¿Sabe qué? ¿Y esto por qué no están vestidos? No, no, pero por el modo Cop Cop 2 ¿Por qué no está vestida, vos? Me desmayan la concha de Pero se estaba escribiendo Porfa, no se peguen, guacho No se peguen más Atrás en fila Atrás en fila Atrás en fila Atrás en fila Pónganse, dale que ya vienen Pero pónganse uno al lado del otro No dispare hijos Puta madre Son un desastre, amigo La puta que les paga Puta madre No sirven para nada Pónganse acá, miren Acá, uno al lado del otro acá Y Paquito acá en el medio Pónganse Acá Uno a mi izquierda Otro a mi derecha Lechuga, puta madre Lechuga No me pegué, no me pegué Lechuga, te vamos a sacar toda la piel Toda la piel te vamos a sacar Ahí va Pero al lado ¿Por qué tan disléxicos? Al lado, pegadito Concha, tu mare Tú sabís que Oh, lechuga Estás muy Oh, quedamos re chetos Amigo, mirá como quedamos Quedamos ahí como lavandita Amigo Ojalá tuviéramos vestidos iguales nomás Machete y la concha de tu mamá Lavandita Olidarte Si la lechuga Yo la veo también Sin vestir Sí, Mohamed tampoco Yo también Puta madre Pero si vamos a decir la lechuga Cada cosa que hace mal No terminamos más, gente Vamos a tremear Todas las 7 de la mañana Uy, tremear Él es como el pico ¿Qué es tremear? Lo que te voy a hacer Una vez que se vayan Los muchachos Esto Te va a tremear Al que hizo ese chiste Lo voy a matar Y lo voy a sacar de la secta Oh, machete Vuelvo, te dije Que no conté esos chistes Decí que estoy de espalda, eh Pero ya voy a saber Quién hizo el chiste Ah, pero tiene ojos en la espalda Creo que va Mucha gente tiene ojos en la espalda De aquí No ojos en la No ojos en la espalda Pero Tengo un par de topos Que me van a decir todo Así que tranqui No, ahora no va a sacar Ninguna foto, loco Que nos pudimos ¿Sabes lo que contó Formata Fila? ¿Sabes lo que me cuesta Sacar una foto Y encontrarla a ustedes Hijo de puta? Y si Entraras 3 de la tarde Boludo Estamos todos durmiendo A esa hora ¿Qué querés que haga? Real ¿No te das cuenta Que tenemos cerebros de mierda? Vivimos de noche nosotros Voy a buscar una papita Mientras espero A ver si llega No prende nadie Prendo yo Digo Que ahí estoy de ruta ¿Cómo prendo? Idiota Calle así Bueno Tengo que decirles algo Cuenta Cuando lleguen Voy a explotar Todo con mis cajitas Boom, boom Lo abrimos todos Ah, interesante Afirmo La tengo aquí preparada Mi golf Voy a hacer todo mierdas Ya volví Con unas pringles De oído ¿Puedo cantar? Esos Morales Por favor Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Lechuga Usted nos pidió permiso Para cantar ¿Se ha revisado? Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Salmón Sonriendo Salmón Mon Mon ¿Y eso? Salmón Mon Allá Salmón Mon Mon ¿A quién le gusta al comer salmón, mon, mon salmón, mon, mon al jefecito le gusta el salmón, mon, mon salmón, mon, mon Buenas tardes, Paquito Buenas tardes, señor Paquito Soy su primo del noruega Buenas tardes, norteño Madres Soy su primo del norte Salmón, mon, mon A mí me gusta el salmón, mon, mon Salmón, mon, mon A quien le gusta comer el salmón, mon, mon Dale, Paquito Subiré el autotune Con salmón, mon, mon Pisa, subiré el autotune Si es el camino flexing por la street Si es el camino flexing en mí Muera Es así Para, para, avisa Subiré el autotune Siempre caminó flexing por la street Siempre caminó flexing por la street Siempre caminó flexing por la street Buenas mías Vale ¿Qué haces, machete? Machete, si con este puto se nos rompe los telefiles No, jefe Míralo, 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 míralo Porque es el capataz Estamos aquí reunidos Para entregar unos brownies Vamos Argentina, carajo ¿Cómo que Argentina? Vamos Conchitumadre A chilenada, huevona Ah, parren de hablar un poco, por favor A ver, nos pongamos serios Me tienen las chuchas por el piso Cállate, guatón culiao, conchitumare Son insoportables No, 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 Mohamed No, 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 no No hace falta, no hace falta No hace falta Eh, Mohamed Un paso para atrás Un paso para atrás Acá estamos los capatazes Y vos no sos capaz de ser capatá No se apunten mucha música Una información desde más allá Hoy Estamos aquí reunidos Paquito Machete Mohamed La lechuga Este que no sé cómo puta se llama Pero me arregla los autos Tengo miedo, mamá, sos vos No soy tu mamá, pelotudo Pero sí puedo ser ¿Seguro? Tu papá No No tener padre Solo madre Quiero jugar un juego Norteño Desde que entraste a la secta Solo ha sido una basura No sirves para nada Y por eso mismo No me cuento Vas a tener que elegir Este artefacto está conectado a tu pene Se va tirando por cada minuto Que hablas una pelotudez Si quieres salvar tu pene Tendrás que dejar de hablar pelotudeces Que comiencen... Vendas trabuje en inmueble, señora Vendo caramba, señora Viste que dice Cacerita, cacerita A lo que el brevni, lo que el brevni, cacerita Che, como que no quiere más A lo que el brevni, cacerita Vendo cobre, fierro, fierro, cobre Cacerita, cacerita Cacerita, lo que el brevni A lo que el brevni, cacerita Me están cansando, eh Me confundí Respetá los rangos, ¿me escuchaste? Yo no soy Rangos Gracias Jerez Gracias Jerez Pérez Respetá los rangos Gracias Jerez Pérez ¿Entendiste? De puta madre Esto no es tu jueguito de... Respetá rangos, caramba Gracias Jerez Pérez Si estás acá, te van a balear a tierros ¿Entendiste? Respetá rangos ¡Cocadito monedad! Tu me retarás Eh, Norte, ¿me escuchás? Si, sacate la papa a la boca Yo no soy blanco, pero soy blanco Tu chica Uh, pare, pare Escuchame Norte Cuando vengan Te escucho Vos tirás música épica Y empezás con esa voz y decís Estamos aquí reunidos para la entrega de Brownies Y hacemos una presentación súper épica para los balas, ¿sí? Que, dicho sea de paso, lo voy a llamar porque hace dos horas me dijeron que iban a venir No la, no la caguen, eh, no la caguen, no la caguen nadie Ya, pero está pensé la cara Van a venir, hijo de puta Estamos llegando Estamos llegando, estamos llegando Estamos en los fitos Dale Dale puto, chau Te escucha como... Viene, viene la banda del fitito Vos Norte vas a tener que hacer la presentación Si querés adelantate un poco Tirá la música épica con el rango en gritar Los presenta a todos No, 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 más adelante que yo no, que te pensaste No, 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 no Respetá los rango Respetá los rango, caramba Respetá los rango, caramba Respetá los rango Respetá los rango, mojame Respetá los rango Respetá los rango Por acá, por acá, por acá ¿Estoy bien acá? Ah, sí, va la mierda Pero estás re lejos, boludo Ponete ahí al lado del machete Yo no soy blanco, pero soy santo Eh, machete, respetá rango Yo te estoy respetando rango, vos respetá rango Ah, verdad Es verdad, es verdad Ahora sí, ahí está Ooooooooh Eh, what's up, man? Muy buenas Buenas ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Estamos aquí reunidos para hacer una entrega de brownies Está bien Tengo un animador, mirá Me anima a la piedra Están buenos, eh Están ricos Es mi jefe Como la mamá de machete Perdón, deje que no la arruines Este que está acá Este que está acá Te llamamos Jaime Ok No me pregunten de dónde viene Es un secreto Este que está acá No sé cómo se está acá No, hola No No está hablando No me escucha Es un hombre de pocas palabras a veces ¿No me escucha? Hola, 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 hola Yo me saco el maletín del auto Dale, por favor Uy, esa moto Y ya tiene que ser Hola, ¿me escucha? 500 corpitos, ok Ahora sí, eh Ahora sí, ok Perfecto, perfecto Che, hay un problema 200 brownies tenía Tenía su auto también Es un estúpido Mojas, llévalo al hospital rápido y vengan, dale Que tenemos un hospital acá en Sandy ¿Hace el problema? ¿Por qué tenían a alguien que se está agachando como si fuese a... No, no, la puta madre No, 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 no está al hospital, eh Va a ser una paja Ok No, no, tanque Bueno, ahí viene el otro vecino No, no, no pasa nada Sacá de adentro más brownies Bueno, eh... ¡Todo bajo control! Señor Nelson Te falta la mole ¿Está hablando por teléfono o lo veo solo yo? Yo lo veo hablando por maletín más que por teléfono Ahí tiene Perfecto, muchas gracias Muchachos, procedan a darle los brownies a los muchachos Bárame la redundancia Uno por uno, muchachos, alguien que tiene enfrente A ver, eh... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Venga por aquí, por favor Que ellos vayan a los autos, ¿no? Y nosotros se lo damos al lado de los autos Así lo pueden ir poniendo Verra Acá estoy viendo, ¿no? Dale Toma Chao Vamos, pelados, vamos Esperen, esperen, ¿ya le dieron todo lo de los autos? Acuérdate que yo no... Que desastre Ya vengo Que buena idea, bancame Ok Si Quédate quieto, lebrón Ahí me cargó, eh Me cargó Dame, dame a mí, dame a mí Ahí te doy, eh Gracias 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 ¿Quién más necesita? Perdón, perdón, perdón Yo... me faltan... 300 ¿Vos cuánto necesitas? 300 ¿A quién le faltan 200? A mí ¿Quién es quién? Tú, tú, tú Yo, David ¿Cuántos te faltan? Yo no estoy creando Jefe, ¿me escucha? ¿Quién más? Sí, lo escucho, eh... Eh... Aquí tengo 200 brownies ¿Se lo entró a alguien o qué? A la concha de tu madre Ah, sí, bueno, vos responde por el norteño que murió Dale, dale 200 brownies Ah, bueno Ahí están listos, eh ¿Cuánto falta? ¿Y a quién? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vos? 100 a mí Me faltan 20 ¿Acá? Señor de Violeta Tomá Sí, sí, ahí le pasan Uy, ¿cuál sos vos, Borrita? Me faltan 20 Eh, Geno Yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy Vamos a ver que hace doble viaje, ¿no? ¿Y a quién le doy? ¿A quién le doy? ¿A quién le doy 200? Ahí va Ahí estamos A mí me faltan 100 ¿Dónde? ¿A vos te faltan 100? Hola, acá tengo 100 Acá tengo 100 Bueno, dale vos, machete ¿Quién más le falta? ¿Quién más le falta? ¿Quién más le falta? Bueno, no sé cuál es Nelson, pero yo grito Ah, vos ¿Vos también estás comiendo una papita? ¿Estás buena, no? Sí, unos ricos, Nacho Sí Bueno, tanto full, compañero, tienen Jaca con una swing ¿Tenés quimientos? Sí, todo full Tan ricas Son 1.000 Vos, Nelson ida, 2.000 2.200 tenemos Nos falta cero tratando más Ok, la próxima sería entonces 1.800 Ok Afirmo ¿Pero no vamos a llevar en la guantera? No, no entra nada en la guantera Bueno, vayan y vengan Vayan y vengan Espera, ¿no es más fácil agarrar un auto y llevárselos? No Para que no tengan que volver No, quiero que vayan y vengan Anda para Escuchame, Roja Sí ¿Podés llevarlo al norte, al hospital? Eh, ¿al de la City? Eh, o lo tiramos acá en la calle y llamamos a una ambulancia Por eso, ¿cuántos médicos hay? Ah, van a venir, sí Perdón, Norte, eh Pasa que no me escuchaban ustedes y yo estaba diciendo Pará, pará, pará Y bueno, te tuve que matar, viste Como son las cosas Ya viene la ambulancia Ya viene la ambulancia ¿Pero esto? Yo que me alegro Sí, sí, sí Bueno, muchachos, vení, vení, vení ¿A dónde se los llevan a ese? Ah, listo Vengan para acá, vengan para acá ¿A dónde van? Vengan para acá Pará, pará, le voy a sacar la foto Ah, ok, ok Después vengan para acá Vengan todos para acá, vengan todos para acá Vengan todos para acá, vengan todos para acá Vengan para acá Capata, ¿me puede controlar la muchachada? Que están como locos Tienen seis años cada uno Sí Se están apuntando No, yo tengo cuatro Escuchen Vengan, 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 vengan Vamos, 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 ven A la vergas, ¿por qué aparecí ahí? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok ¿Cuántos brownies faltaban? 1800 Ok En los autos ya vaciaron todo, ¿no? No, yo no No me dio el tiempo ¿Vos cuántos brownies tenés? ¿Cuántos brownies tienen encima y cuántos tienen en los autos? Yo tengo cerro encima 200 en el... No, 300 en el auto Bueno, esperen Entonces, entre todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entre todo hacemos mil, ¿no? No, pero yo tengo 100 encima y en el auto no tengo nada Bueno, pero pará Entre todos con 200 hacemos mil Necesitaríamos 800 más Sí O sea, dos autos con 200 No Dios Qué tonto Dos autos con 300 Y uno con 200 Dos autos con 300 Y uno con 200 Así es Así que... Hagamos eso Pero pará, vamos a organizarnos Yo cargo mis dos autos con 300 Y vos, Mohamed, carga uno con 200 Ok Pero tengo el auto Pero... ¿Vos que tenés el auto? Te dije que 300 Ok Yo cargo un auto con 300 entonces Y todos con 200 encima, ¿ok? Todos con 200 encima Ok Ok Todos con 200 encima ¿Qué tipo de arma vencí? Es Quilombo Es Quilombo ¿Puedo ir a la cola machete? Siempre estoy a punto de vender, amigo, la granja ¿Entre 6 hacemos 1200? Y claro, yo soy un boludo Casi 800 camios Tranqui, tranqui, ya entendí, ya entendí ¿Qué pasó? Cuando lo encuentres al chino le sacaba una foto, porfa Me manda mi dios Baucha Dale, perfecto, ¿qué te iba a decir? Si tenemos... Somos 1200 en realidad, hacemos entre 6 Estamos todos llenos, ¿no? ¿Cuántos nos faltaban? 1800 No, ¿y eso? Llame yo, llame yo Tranquilo, tranquilo, no está pasando nada ¿Cómo va, Don? Este sujeto estaba acá tirado, creo que tuvo un accidente de tránsito Buena, y bola Bueno, 1200 Necesitamos 1800 800 300 600 6, 7, 8 Ok, entonces son dos autos con 300 nomás ¿Vos ya tenés tu auto con 300, machete? ¿Dónde está, machete? Yo tengo 300 también ¿En un auto? Sí Pero bueno, escuchate las instrucciones, boludo Sí, pero no... Entre 6 hacemos 1200 ¿Y si con aquel hacemos 1400? No, para, 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 lechuga, 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 lechuga Oh, Dios Ya, 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 tranquilo Vuelve, 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 tranquilo Vos dale los 200 de tu auto, dáselo a lechuga Ok O se los doy yo lo que tengo encima y voy a buscar los otros Es fácil, tenemos que tener todos encima 200 Y dos autos con 300 Y dos autos con 300 Toma, lechuga No, dos autos con 300 y uno con 200 Y ahí hacemos 1800 Me diste 20 Ah, no, sí Dos con 300 porque me olvidé del norteño Ah, bueno, si el norteño lo salvan Somos 1400 nosotros Por eso, por eso Eso lo dije hace rato O sea que serían solo 400 más Claro, un auto con 300 y 100 Que yo tengo ahí una camioneta con 100 La puta madre Yo me enamoré De una chica Me enamoré De mi vergas te vas a enamorar que estas chicas Gracias, queridos Descuesta, sí, nos recuesta, amigo Somos como 30 para sacar un cálculo Sí, de ahora en adelante Música cristiana Aquí en la sexta ¿Quién habló por mí? Se llevó toda la plata ¿Quién habló por mí? El campesino es de mierda No, yo no hablé 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 Se lo juro, se lo juro, jefe Uy, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Gracias! ¡Uy, alta rumba! Vengan todos pa' acá, Vacho Qué buena música Le damos 200 cada uno Y son 1.400, ¿no? Estamos en esa 1.800, ¿faltan o 1.400? 1.800 No, no, no Le faltan 1.800 Faltan O sea, entre nos Nah, yo me arreglo, sí Le damos los 1.400 Y después te doy el otro 400 yo Dale, dale 1.800 Vamos Toma, le doy a alguien ¿A qué le doy? Toma Tendría seguro Médico usted Machete, dame tus Tus 200 Sí, mi nombre Es Ricardo del Campo Vení pa' acá Acá en el pastito El médico El doctor se está comiendo Un flash Llegaron un montón de fiquitos Con música electrónica Norte, después vení Que tenemos que Hacer eso Entregalos Listo Opa Ahí me entran 100 más, ¿eh? 100 más, ¿vos? Sí Ahí está, yo ya estoy full ¿Vos, señorita? Yo ya estoy full Levánteme las manos ¿Quién me falta? Vos 120 ¿El norte? El que no tiene gorra Le doy yo 120 Ok Paypal 100 Falta el norte ¿A quién le falta, muchachos? Ellos tienen 3, 6, 9 Serían 1.000 No, me faltan 200 1.200 ¿Se los traigo? Yo tengo, yo tengo ¿A quién? Levánteme la mano Que no los O dígame su Ahí, ese de ahí Ese de ahí Ahí para el género Dale, le falta 200 Tengo Ahí tiene, don Sí Listo Ya están, ¿no? Ahí estamos Esto están agarrando de más, ¿eh? Hicimos re malo cálculo Marteño Vean que tengo que hablar con usted Puto Ah, muchacho ¿Eh? Usted, ¿dónde está el Nelson? ¿Sobol, que está delante mío? Acá Yo, yo, yo Ahí, este Allá, mirá ¿Ya están los 1.800 O agarraron de más? Yo tengo 500 Yo tengo 500 El otro fito 1.500 Yo tengo 400 Ah, ¿de 400? Sí Bueno, entonces, para Para, para Cuenten cuánto tengo Ahí está full 1.500 1.500 Ellos, 400 Son 1.000 ¿Cuánto? 2.400, cuento yo Si están todos los fititos full Ah, no están todos full No, no, no están todos full A ver, digan Yo tengo 500 ¿Lo demás? Yo tengo 500 1.000 1.400 1.400 1.800 Bueno, listo, dale Listo, ya estamos, muchachos Entonces Y si tienen de más Disfrútenlo Qué sé yo Agan una fiesta No sé Acá tengo, eh Ah, si necesitan Pasa que es difícil Controlar a esta monada, ¿viste? Oh yeah Sí Palagán, papá Palagán, papá Oh yeah Y tus tetas Sí Cuando bailas twerking Tú te arrechas Ajá Guarden sus autos Guarden sus autos Muchachos De a uno De a todo De a todo De a todo La plata me la di al principio Uy Qué látima sería que explote el tanque de GAA ahora, eh Yo ya lo tengo explotado Yo ya lo tengo explotado en mi visión De a uno, muchachos Alito No p**ta madre ¿quién fue? ¿quién fue amigo? ¿quién fue? El moja noooo how did i live without you? ¡Dorime! ¡Y ver ir a lavar a barredorime! Lito, por gracioso se queda sin camioneta. Igual se mató él solo. Como que le salió malísima. Chocó con toda y se mató solo. No, fue moja, gente. Fue moja. Era con el auto violetita y estaba tirado muerto él solo. Súbete. Ah, acá. ¿Qué fue? ¿El norte? ¿Quién más? Pensé que había sido moja y yo le estaba echando la culpa. No, 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 no. Vamos todos en la titán. Acá, claro. Vamos todos acá, vamos todos acá, vamos todos acá. Escuchame. Súbanse, 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 súbanse. Camioneta, camioneta violeta Mohamed. Ok, ok. Auto violeta norteño. Cargalo y subilo acá, cargalo y subilo acá, cargalo y subilo acá, cargalo y subilo acá, cargalo y subilo acá. Es que vienen los MS, creo. ¿Por qué llamaste a los MS? ¿Quién se llama...? No. ¡No! ¿Quién se llama a los MS? A ver, espérate. ¿Alguien se llama a los MS? ¿Lechuga llamaste a los MS? No, yo no. ¿Sin consultarnos? Dale, subíte, machete, ¿a dónde vas ahora? Ah, le iba a dar a aplicar mafia a Lechuga. Y vos, el que está en el auto mecánico, subiste acá de Cotea, sigamos todos juntos. No, 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 no voy acá ni en pedo, me subí afuera. Es una orden. Le valió. Yo me enamoré de esa chica. Me enamoré. ¿Quién se pone a unos Temuki? Me parece que es el norteño. Me parece que está muerto. Ah, a la radio, que salgan de su voz, a ver. Entonces, ¿alguien le puede robar el celular a norteño? ¿Así se ponen los temas? Yo pongo, yo pongo, yo pongo. ¿Qué es? Para, para, Bluetooth. Increíble. Escuchen, escuchen esto, escuchen esto que me aprendí del barrio. Pero dejen una sola, muchachos. La anterior estaba... Escuchen, escuchen, le va a gustar, le va a gustar. A que me caso. Vamos a aparecer. ¿Es un trailer? No, 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 escuchen. 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 Dale, no me digas mal, escuchen. Escuchen, ahí viene, ahí viene, ahí viene la bomba. ¿Cuándo empieza? Ahí viene, ahí viene la bomba. Oh, yeah. Era mejor la anterior. ¿Eso me la sellaron mis amigos del barrio, compadre? ¿Cuántas mierdas saqué este temazo? ¿Ves? Que comer gente está bien. Se hemos vestido así. ¡No me enamores! ¡Para, qué hace! Llegaron los cambures andantes, compadre. ¿Qué hacen con el auto? ¡Andale, chuga, dale! ¿Que no podía bajar? No, hijo de la puta. Llegaban reenfiestados al hospital, encima con la ropa de la chica. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tenemos un hijo de la chica! ¡Ayuda, una de nuestras bananas! ¡Esto! ¡No, no pasa nada! ¡Argo de ello! ¿Cómo baila que yo? ¿Cómo le va? ¿Cómo baila eso? ¿No lo vi más a usted? ¿Qué onda? ¿Y a Sasha tampoco? ¿Qué onda? ¿Es mi novia? Creo que murió, no sé. Hace como dos meses que no la veo. ¿Cómo que murió? No, no murió. Ni idea, ve, le voy a preguntar. Irá tan bella, irá tan bella. Mirá cómo se pone en guardia, algo rudo. ¿Esta es Agustina? ¿Sos Agustinazi? Sí, sí, soy yo. ¿Por qué estás llorando? ¿Estaban cortando? No, estás tomando ahí. O se le murió otro hijo. ¡Oh, qué maldito! ¡No! ¡No, pero ya soy yo! ¡Oh! ¡Ey, ey! ¿Por qué le pega el pelón? ¿Qué pasa? ¿No escuchó lo que me dijo? No, no escuché. Mejor. ¡No! ¿Qué le pasa a la concha de su hermana? ¿Por qué le pega? ¡Paren, paren, paren! Muchachos. ¿Qué le pasa? ¿What? Gracias, Diego. Te iba a pegar a este pendejo poli abusador. Gracias, Diego. ¿Cómo decir eso? Muchachos, me dejan hablar acá con mis amigos, por favor. Yo, mi amigo Arguello y mi amiga Agustina. Bueno, nos vimos. Por Dios santo, ¿qué pasa? No hay educación. A ver, yo no quise faltarle al respeto. Solamente me enteré de su aborto, señorita. Su aborto espontáneo. Y pensé que estaban tristes porque sufrí otro. No, no, no. No se preocupe. Pero bueno, ¿cómo estás, Arguello? Mirá, allá está tu novia, lechuga. La trajimos. ¿Cómo? ¿Qué novia? Hola, amor. No. ¿Cómo? Hola, amor. Y tu novio machete, también la trajimos. Hola, me extrañaste. ¿Arguello? ¿Arguello? ¿Te comió la lengua los ratones? EW. EW. Argue. ¿Te puedo hacer una consulta? Argue. Arguello. Argue. Argue. Ah. Está un poquito callado, ¿eh? Así me gusta a mí. Creo que está enojado con nuestra presencia. Creo que no se me escucha. A ver, muchachos. Yo me enamoré. Muchachos, muchachos, muchachos. Pueden hacer un lugar, por favor. Por favor. Sí. ¿Te estamos incomodando, Arguello? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Agustina. Se le fue. Agustina, vení. ¿A dónde va? No, no, no. No quiero. Ahí habla, ahí habla, ahí habla, ahí habla. Ahí habla. No quiero estar cerca. Estaba con un problema de voz. No, no. La mujer. ¿Y Arguello? ¿Arguello? A ver, a la puta madre. Dejen de pegar la concha de tu mamá bien puta. La concha de tu mamá bien puta. Bien puta. Mirá, le rompí el vidrio a un papanata que andaba por acá. Eh, jefe. Lechuga, mirá, se llevan a una mina. Tu novio. Adelante tuyo, mirá. Se la lleva. No vemos. No, es la mujer, dijo él. Ay, nos revimos. No, no vemos. Nos revimos, Lechuguita. Se viene con el vecino, vengase. Ya dejo de coger burra. A casa, Lechuga. Ya sé qué hace, qué hace, qué hace. No, no era usted, era Lechuguita, papá. El vecino va a dejar de coger burra, por fin. ¿Ya estamos todos acá? ¿Ya estamos todos vivos o falta alguien? No, no, espérame, espérame. Falta moja y no. Déjame. ¿Datos? ¿Dijo? No, no. Señor, por favor, póngase una remera, estamos en un hospital. Dios mío. Me voy a dar la remera. Así me, así me arrancó. ¿Cómo nuevo es? Ponete una remera, que estamos en un hospital, asqueroso. ¿Qué? ¿Qué creces? ¿Colo? ¿No te das cuenta que estamos en un hospital? Ah, sí, si quieres, puedes poner la remera, por favor. La remera, la de Faiz. ¿Pensé que era para tener relaciones y sacamillas? Perdone. ¿Colo, colo, colo? Decime, decime. ¿Me ayudaría? Qué lindo. Sí, vení, vení, vení. ¿Vamos, muchachos? Ay, colo, me ayudó. Ay, colo, ayúdame. Ay, colo, hacerme la cola. Ay, colo, ayúdame. Colo, la cola. ¿Qué pasa? Creo que tengo una rida ahí. Colo, me hace la cola. Colo, ¿me ayudás, colo? Ay, colo, ayúdame. Vení, colo, que necesito que me atiendas, colo. Ay, colo, ayúdame, colo. Ay, colo. Ay, chico, enseñémosle el cienpie al colo. Enseñémosle el cienpie al colo. ¿Cómo? El cienpie, el cienpie. Formación cienpie. Necesito una vacuna, colo. Hágame la cola, colo. Venga, colo, el cienpie, el cienpie, el cienpie. Hágame la cola, la colito. Voy yo acá. Entonces. Qué olor a culo que tiene, paraguay. Hay bastante lugar ahí, eh. Uy. Qué raro. El calvito metió toda la cabeza. No, pero el moradito está. No, ¿qué le pasa a la hija de su puta madre? Pechuga de mierda. Pechuga de mierda. No, no, no. No, no. No, no. No, es un hospital. No, muchachos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Nos vemos. Vámonos. ¿Qué hacemos vestido así? ¿Qué hacemos? Vámonos. Adelante, idiotes. Quedate quieto. A la concha de tu madre. Bájate el lechuga o te meto un tiro en la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Che, no tenemos que salir con esta ropa, muchachos. Putas madres, idiotes. ¿Quién pone la música? Blogway. No, ponga ahí la mochilita azul y se la canto de pie a cabeza. ¿La qué? Si me pone la mochilita azul, se la canto de pie a cabeza. Me enamoré. Me enamoré. Buenas. Sígueme, fiestas. Yo me enamoré. Súbele, súbele. Uy, uy, uy. ¿Y este? ¿Y este? Tenemos dos lados. ¿Y este? Apretá la F. Apretá la F. Yo me enamoré. Sígueme, fiestas. De esa chica, me enamoré. Yo me enamoré. Ya. ¡Alta cumbia, comadre! Mire, mire. Sí, con mi niño. Bailen todos el Glow Tick 3 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 Usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa corrija Esa corrija Usen todos el Glow Tick 3 Bailen todos el Glow Tick 3 Salen para afuera Esa la bolita No, no es el 3 La concha de su hermana Los Tick 3 Los que están afuera también Dale, los que están afuera también Enamore La perra de su hermana La bolita Bailen puto Opa Opa Lechuga Norteño Glow Tick 3 Pero hijo de puta Vamos Vamos Se agarra de los pies, mira Se agarra de los pies, mira Tremenda fuerza de pierna De esa chica Me enamoré Vamos a llevar a ese Vamos a llevar a ese Metele un tiro lechuz Subite, subite, subite F, F Con la F, con la F F, F Ahí va Pon los palos, los palos de colores Bailando Glow Tick 3 Glow Tick 3 A bailar Paquito maneja con las rodillas Me enamoré Pero ponga la música No, ponganla en la mochilita azul Y se la canto toda Por favor Vendo muebles, señora Ahí va el lechuga, al fin Vendo sillones, televisiones, señora Guaaaa Baterío viejo Salve, se venda Voy a vender un explosivo Si no bailen S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Cantamos, catarra vieja Señora, aproveete No, 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 no Perdimos a uno Perdimos a uno El norteño, donde esta? Para abajo, para el piso Ah no, perdimos Ah no, ahí están, mírenlo ahí Ponga la música de Y se murió No los veo Aquí están, aquí están, aquí están Ahí los veo Suba así, hijo de putes Puta que tiene mala cueva Creo que quiere que lo pises, ¿ah? Se está yendo feliz ¿A dónde va ese? Se va a solito Va a buscar a Nosteño No, no, no Me voy a hacer pis, no ha de nada interesante Cuidado Está vivos, está vivos Esta canción será de Igor Weyo Háganse los mierdes Con RUN, hacemos chusa Sigue vivo Tu caracha de mierda Ahí se murió Lechugas ¿Qué le pasó a Lechugas? Lechugas siendo lechugas Ahí, ahí, hágalo Mierde Este es como uno que quería echar No muere nunca No, no muere No, no, por favor Ya estoy renguito Ey, pará Déjeme cargar al otro ¿Se dieron cuenta que Te falta uno? El que agarramos que no era de nosotros Sí ¿Ese dónde está, amigo? Creo que salió volando por el puente ¿Dónde mierda está? Uy, escúpenlo que lo queríamos ¿Dónde mierda está? No sé, amigo ¿Dónde está? ¿Qué? Creo que lo perdimos en el camines No sé No, fue en el choque ¿Sí? ¿Seguro es? Sí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está allá, está allá, está allá Está allá, está allá Allá, mírenlo, allá Esa es lechuga, idiota No, esa es lechuga Ah, no No, 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 no Yo agarro la lechuga, agarro la lechuguita Ok, ok Y sigue bailando ¡No! Compañeros, si está por aquí Tiene barra con... ¡No! ¿Cómo que pasó? A ver, bueno Bueno, ya que estamos Lo dejamos acá todos Bogata Llamé a un MS Llamé a un MS ¡Dos segundos me fui! ¡Dos segundos! Horrible Empezaba voy a... Otra cerveza De la deción De unidad De aquella trampa ¿Quién quiere ser, Ditos? De aquella trampa Mortal ¡Mortal! ¡La música! Lechuga para... Lechuga para... ¡Mochilita azul! ¡Eh! 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 ¡Háganse! ¡Háganse! Todo lo muerto Que puse en el MS Que hay mucha sangre y cuerpos en el piso Que hubo un accidente horrible de tránsito Todo al piso Todo al piso Ok, mientras tanto yo canto La mochilita azul ¡Ay! Me senté en tu carro ¡Puta madre! No me puedo sacar Lechuga de encima ¡Cállense la puta madre! Que voy a... Voy a cantar Espérese ¿Cómo hace para cantar en el piso? Escúcheme Le dije Voy a cantar la mochilita azul Está cantando muerto Basura ¿Qué dicen? Estoy desmayado nada más. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. ¿Lo puedo matar más de lo que está? ¿Lo puedo matar más de lo que está? ¿Ya está? ¿Lo supe de repente? Hacerle secada. Hacerle secada. No. Sí, sí. Hijo de puta, cerré la boca. Cerré la boca. Cerré la boca. No dispares, no dispares. ¡No dispares! ¡No dispares! La de la mochila azul. Se le va a valer la policía, le meten tiro. ¡No, eh, eh, eh! ¡No, eh! No, no, no. No me van a ver. ¡Al piso, al piso! ¡Cubrite, cubrite con los cuerpos! ¡No, y ese! ¡Ese boludo! ¡Ah, no! ¿A quién le tiran? ¿A quién le tiran? ¡A mí, a mí! Le tiran los cuerpos. ¿What? ¿What? Se nota que no me querí. Se nota que ya no hay amor. Pero lo chica me la pollo hoy. Cual que sí, corazón. Esto se la dedico a Arbolla. No, no, esto se la dedico yo a usted. ¡Pero quédate quieto, moja! ¡Ah, por nada, eh! Me estoy corriendo para cubrirme con los cuerpos. ¡Cuernos! ¡Paren de tirar cuerpo! ¡Paren! Amigo, ¿quién es el que nos dispara? Yo voy a matarlo. ¡Ah, sí! ¡Dale, dale! Quédate, quedémonos ahí. Pero pare de tirar cuerpo. Oye, yo tiro todo el cuerpo que quiera, ¿ok? ¡No! ¡Te juro que no la tiré! ¡Tirámoslo por encima de este! ¡Te juro que no la tiré! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Quédense todo quieto, quédense todo quieto, quédense todo quieto! ¡No tiren más cuerpo, no tiren más cuerpo! ¡No pongan cargar! ¡No, sí hay que tirarlo cuando llegue! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No van a ver, no van a ver! ¡Pará de tirar cargar, mierda! ¡No, es el NPC por el que mataste vos, moja! ¡Pará que tiren! ¡Tiremos todo 3-11! ¡Tiremos todo 3-11! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué ponemos, qué ponemos? ¡No sé, horrible accidente de tránsito, algo así! Puse, horrible accidente de tránsito La esquina está llena de cuerpos ensangrentados Yo puse ahí 6 cuerpos llenos de sangre tirados en una esquina ¡Sangre y horror! No, yo puse hola Tengo varios sujetos heridos aquí Tengo Hola, hola ¿Cómo que hola? Eh, a mí... Todavía me suena Pero hay que ser siempre amable A mí me preocupa un poco el otro chico que subimos ahí en el hospital Que no lo vi más Sí, 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 sí Pero siempre hay que ser amable Poner hola ¿Cómo que hola? Eh, Lechuga no puede hablar, estás inconsciente Tengo igual Hijo de puta Tengo igual Te voy a reportar Acá solo podemos hablar machete, Mohamed y yo ¿Por qué no aprenden de Norteño, que está recallado? ¿A dónde? Norteño está callado, pero carga a gente Tampoco sé cómo hace Ya fue, me muteo No, ¿cómo que hice mutear? Ya, me voy a mutear What? Ya, me voy a mutear Ya, me voy a mutear Porque me están recagando a piña Me voy Ya, me voy a mutear Camino al violento accidente No sé si es buena idea, eh Ey, pongan barra a cargar todo y nos cargamos todo No, 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 pará, voy a llamar a un taxi Barra, taxi Paren de cargarse, Gobeers Puta madre, los MS les chupo un huevo, eh Ahí llame un taxi Ahí viene, ahí viene En camino al violento accidente En camino al violento accidente Dejen de cargarse, dejen de cargarse Dejen de cargarse En camino al violento accidente Desapareció Machetes En camino al violento accidente ¿Dónde está Machetes? ¿Cuánto peso muerto? No sé, lo dejé de cargar y desapareció Y porque se están cargando y descargando y le crashean el juego Claro Taxista en camino también tira al otro Ángel Pagin Un mecánico Un mecánico Se me rompió un hueso, por favor, ayudes Le recrasearon el juego a Machete, pedazo de pelotudo Adiviná quién fue el Virgos No, 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 no se le crasheó Ahí viene caminando por ahí para allá Viene caminando, ahí viene, ahí viene caminando Tirate, tirate, tirate Dale que viene la ambulancia, tirate Dejen de cargarse Va a venir un taxi y una ambulancia Va a venir, boludo Mecánico, mecánico, mecánico Al taxi no le hablamos, el mecánico tampoco Tiren un mecánico, tiren un mecánico No, pero el mecánico tiene que suena a lo que tenga teléfono Uh, la puta madre, ok Y la música Ahí está, ahí está Vamos sin música, vamos sin música que ya viene Ahí viene un mecánico, un taxista Y una ambulancia Bueno, creo que no viene nadie O una música de suspenso, así Para que no sepan de dónde viene ¿Tiene un entorno? No, porque pierde la pistola si tiene Después nos revisan todo El que tira en torno lo agujereó ¿Qué onda, boludo? Si estamos re cerca del hospital Pusieron yendo al violento accidente Y no vienen más Falta que venga un helicóptero Va a venir taxistas, mecánicos, MS Falta, falta ¿Qué había pasado, amigo? Alto palo se había andado Mirá cómo estábamos Mirálo, mirálo Alta carnicería que hay aquí Esa, esa, esa ¡Ah, mira el taxi! ¡Mira el taxi! ¡Mira el taxi! No, de suspenso Llegó el taxi, amigo Llegó el taxi ¡Mira el taxi! ¡Mira el taxi! ¡Mira el taxi! ¡Mira el taxi! ¡No, no, no! ¡Está bien miedo que tenía! ¿Qué había pasado? ¡No, no, no! ¡Y quiero cantar el... ¡El muchacho! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Meni, mini! ¿Puedo pedir un taxi? No No Bueno, me voy a ir a ver ¡Saquen la música, Virgo, de mierda! Chacho, ¿alguien de aquí pide un taxi? ¡No! ¡Estamos hecho mierda, boludo! ¡Ay, mi... Bueno, pues entonces ya me dan un MS en un taxi ¿Por qué me llaman a mi...? Me he re tilteado Me... Mecánico... Mecánico en camino, dice arriba En camino a la esquina ¡Eh, muchas gracias, Max Day! ¡Vamos por esos dos meses, guacho! No podés mandar un saludo Me llamo Ignacio Rodríguez Ignacio Rodríguez, te mando un saludazo, amigo ¡Che, lentazo los MS, la puta madre! Ese se emocionó porque tenía una alerta una vez en la vida ¡Hijo, la puta madre! ¡Qué onda esta alerta! ¡Qué denso con la música, la puta madre! ¡El mecánico! ¡El mecánico! ¡El mecánico! ¡El mecánico! ¡Bro! ¿Me escuchá? ¡Ah, pensé que estaban todos re estirando! ¡Saquen la música, la puta madre! ¡Amigo, ve la titán que está allá! ¡Necesito que me la arregle! ¡No dimos un palazo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No dimos un re palazo! Podría ser ¡No puedo mover la cabeza! ¡No puedo mover el clitoris! ¡No puedo mover el culo! ¡No puedo mover el asterisco! ¡Estamos esperando a los doctores! ¡No puedo mover! ¡No, no! ¡Tirate! Mira como está ese todo doblado ahí, desparramado ¿Qué fue? Está arreglando a la titán ¡No, no! ¿Y ese? ¿What? ¿Cuál? ¡Salió volando uno! Ah, era yo No, ese es... ah, no, sí Son tus ojos, eh Che, le voy a ayudar a su compañero, eh ¿Pero qué es eso, doctor? ¡Ugh! ¡No viene mal! ¡No viene mal lo IMS! ¿Qué onda con lo IMS? Ah, ok, conos, me gusta, me gusta Está bien Al parracho los tirro Así lo ubica más fácil Perfecto ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Tírense, muchacho, tírense! ¡Ahí viene Andy! ¡Ahí viene Andy! ¡Qué bien que le sale al norteño, eh! ¡Sí! Lechuga, boludo, mirá Está con los palitos todavía ¿Y le gustan los palos? A lechuga la veo yo con las patas abiertas, no sé por qué No, yo Cuando te curen te emite un tiro Por atrevido No, lechuga, ¿qué hace? No, lechuga ¿Qué lechuga? ¿Qué hace? Y me dice que atrevido yo Mio Perdón, tenías razón Todos pongan más 18 rápido en el título En mi defensa ya lo hice Rápido que nos banean Che, ¿qué onda los MS, boludo? Llegó el taxista, llegó el mecánico Los MS que tiraron a Cedora en camino al Al violento accidente Yo voy a volver a tirar ¡Tiremos todo otra vez! Vamos Pero por favor con el Lola, por favor Con el Lola Me arregló la camión Ahora no se la va a pagar nadie porque estamos todos muertos Me entero que un muerto va el teléfono Que se ponga en el medio y tire la factura El que le llega la paga Amigo Señor Ponete Ponete en el medio y tirá la factura El que le llega la paga Ah, ok No, pero dejáme No, no junte Dejáme los conitos Carramba Dejáme los conitos Dejálos conitos A la una Dejáme los conitos a las dos Espérate, espérate, espérate Les tengo un trato A ver, cuadra ¿Quién es el cabecilla acá? Yo Listo Jugamos dados Si vos ganando el dado No te cobro Y si yo gano me paga el doble Dale, cheto Vale, tirálos Tres, dos, uno La puta madre Listo, cobré doble Cobrala a Mohamed Ah, Mohamed paga La tira al medio La tira al medio La tira al medio El que cobra, cobre Denle, denle el que le toque Con la suerte que tengo, caramba Caramba Abre la app del taller de los Santos Custom en el celular Y realiza una factura Consumidor final Con código QR ¿Quién sabe? No, 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 no ¿A quién le llegó? No sé, a mi no Si le llegó bien, le cae fuego Claro, pero si le llegó a uno a lo que está desmayado, ¿cómo hacemos? Que lo paga cuando te revivan Por eso No, ¿cómo te revivas? Si dice No, para No, no, revivan Seca No tiene pulso No, para Si no tiene pulso Voy a tener que mandarte alerta No, no, no Estamos bien, estamos bien No me llevo el pago, ¿eh? Si no me llevo el pago en 5 segundos No me llevo el pago en 5 segundos Otra factura, para que me cueste una locura Bueno, si tiene que denunciar a alguien Denuncia al Bowie Ese se la paga No, denuncia a Mohamed Che, para mí, ¿qué le llevo? ¿A el que está medio jorobado acá? ¿O al que tiene la túnica con la cabeza? A mí no me llevo nada, ¿eh? A mí tampoco Vos no hablé Are you coming down No de la túnica con la cabeza Pea 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 laburá culo, laburá como laburá? ay, laburá, laburá que paso aca? no se, a mi me llamaron para arreglar la camioneta che culo, te puedo pagar la cintura porque me va a dejar loco asi doctora, creo que encontré el clitoris que? fue eso por que me drogo? yo solo estaba tirado en el piso doctora, creo que encontré el clitoris estoy re delgado gracias por la droguita que pasa? no te llego una faldoita no me llego a mi ese tranquilo no me llego a mi a mi no me llego, ponese ponese la lara me duele la cabecita doctora me duele un poco la cabecita que le pasa? 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 un chotazo en la garganta a ver si se te pasa ¿Alguno de ustedes esta mareado? Dale 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 ¿Alguno de ustedes esta mareado? Levanten la manito No señorita yo no me siento mareado Lechuga te veo en todos lados ahora Uy colo ¿Qué pasó? ¿Ahora estas bien? Necesitabas un buen chotazo No Si estoy Perfecto Uy como le gustan los colorados a lechuga la puta madre Trae novio colorado tiene Madre Le gustan los colorados a esta chiquita Le gustan los colorados Le gustan los colorados Le gustan los colorados ¿Vos sos la ardilla machete? No el ardilla es este Para mi quiere el ardilla No el ardilla es el norteño El norteño es el ardilla El norteño es el ardilla Vaya no me loco Pero no se empiece la pegada Uy perdón Uy respetar rangos Respetar rangos Respetar rangos Tarado Me huamutea Ya me huamutea Ya puede me huamutea Vamos Ahora ¿A quién matamos? No se En algún momento vamos a rolear o ¿O qué haces? ¿Qué es eso? Ahora si te vienes a hacer el piño Que si sabe pendejo Y si buscamos contacto para comprar arma Eso quería hacer Eso quería hacer ¿Qué hice ahí? Tengo Youtube del norte abierto Vamos Uy es una cagada eso Ah te cagan Te venden lositos de peluche y ramos de flores Que no... No pero ese negocio iba a ser también de la secta Por eso tenemos que ir a hablar allá ¿Cómo? Pero te venden Te venden un teléfono chino Y que menorcito 4.0 dicen Vamos a compartir ese negocio entre la secta y los vagos Maneje bien por favor Respeta rango Respeta rango Ah pues yo me cague la puta madre ¿Alguien se pone... ¿Alguien se pone la nueva luna? Hasta que alguien nos ponga la nueva luna yo no arranco Ya, ya la tengo Y respeten rango muchacho Machete Por favor contralalo ¿Están todos callados? ¿Hola? Uh... ¿Codigo F? Justo cuando paré ¿Viste? Justo paré para escuchar la música No, no, tengo un timing ¿Vale? ¿Vale? ée? ¿Volvé? Si, si te escuchamos Perfecto, perfecto, tuve un código F Eso no es la nueva luna, si Va bailando Dice la nueva luna en vivo No, no, otra, otra, estúpido Estúpido La nueva luna, 20 éxitos enganchados, a esa le gusta No, no, no Pero hijo de puta, venezolano de mierda Ese va, ese va, ese me gusta, ese me gusta Bailen, puto Si te de mis adentros lo que ahí decía Glow thing, glow thing No me baje la música Y una voz en mi pecho que no me mentía ¡Wipi! ¡Guata! ¡Guata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo puto! Y ahora te vas Y ahora te vas Mujer Sabiendo que no yo Sabiendo que no puedo más Ya conocido Tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía Pone la Champions League La Champions League ¿Sabes lo que es eso? Inmigrantes De la Champions Puede poner cualquier cosa porque son todos hitas Amigo No, esa no Ya Pero cuál es la Champions League A ver, déjame que pongo así La Champions League Ahí voy Aquí está De la puta boca La Champions League Te lo juro por Dios Me enseñaste a amar Que pagarnos fue un error Hola, qué tal tú No, no, no Grita, 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 grita Ah, ya sé cuál es ¿Qué tal? No Tiene que ir A ver Yo se cayó con lechugas Se cayó, se cayó Lechugas, te pierdes No, no No me la conté No, no me la conté la puta madre no la puta madre como vas a venir bailando arriba del coche estupida esta loca bueno que alguien la cargue y vaya afuera vamos puta madre lechugas vieron porque les dije que era buena idea cocinarles ahora si sacando tu pano chucha estupenda no me muevo mal auto voy derecho chaval no le doblé devuelve ponga la Champions League goals no pueden ayudar MU 기다�ło la Champions League pal foro no bueno craft cuidado ¡Ey, esto! ¡No, no, dispara, nos dispara! ¿Y esto? ¿Qué te fue? ¿Eh? ¿No dispara, no dispara? ¿El de la moto nos disparó? ¿Nos pinchó la rueda? ¿Pero por qué? ¿Qué? Seguile que le pincho Sin ningún rol, amigo No, pero es que tenemos Tenemos la rueda pinchada ¿Qué rol? Eh, Mott, banen a full, amigo, banen a full Así lo haga un suscribidor ¿Qué es rueda? ¿Qué flasho es, amigo? No sé, amigo No sé qué pasó ¿Por qué lo chocaste? No lo choqué Buscando fama ¿Qué fama, idiotas? Igual que tú, puto Mohamed, mierda No, no Bueno, listo, muchacho Vamos a ir a... Vamos a ir a Hogwarts ¿Buenas? ¿Cómo que Hogwarts? Vamos a...